¿Qué te cuentas, Agustín? Pues vengo muy preocupado porque es una noticia increíble. Los actores porno japoneses, estas son las noticias que vengo a dar yo, están en peligro de extinción. Esto sí que es una crisis del cine, ¿eh? Esto sí, solo estarían más jodidos si güey se presentara a las elecciones japonesas. ¡Madre de Dios! Que no descartes tampoco, ¿eh? Primero nos cierran redes de Punset y ahora quieren acabar con el porno japonés, que somos animales, ¡por Dios! Sí, van a por ti, van a por ti. En serio, los actores japoneses tienen un problema muy gordo, bueno, muy gordo tampoco, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 no me gusta este humor. A mí no me gusta, no puedes generalizar. No, no, porque su problema es como de 10 centímetros de media, estos saben los japoneses, perdonan a los japoneses, y entonces, ¿por qué hablo japonés de pronto? Pero atención, atención al dato, solo quedan 70, esto es verdad, 70 actores pornos para 10.000 actrices. Eso, eso son 142 actrices por cada actor, ¿eh? Te has hecho el cálculo muy rápido, ¿no? Tú vas a sumar. ¿Crees que las matemáticas se te daban mal? Pero claro, depende de lo que tengas que dividir, claro, cuando hay que dividir el macro me sale un poquito más rápido. Ya, claro, claro. Para lo que tú quieres se te dan mal. Un rápido, un rápido. Bueno, atención, porque toda esta movida, y esto es cierto, es a causa de la aparición de una cosa que llama en atención, el hombre herbívoro, que son jóvenes a los que no les interesa el sexo, no tienen como apetito sexual, están así como de rooibos, como, ¿sabes lo que...? ¿Cómo? ¿Rooibos? Sí. Amojamados, ¿no? Sí, hay una época de, vamos a tomar una litrona, ahora, vamos a un rooibos. Ya, ya, ya. ¿Sabes lo que es el rooibos? Bueno, es igual, que estar ahí tú les preguntas, ¿eres de carne o pescado? No, yo soy de brócoli, abapo, yo... Soso, soso, soso. O sea, pero ¿cómo puede ser? No, soso, no, no quiere. Bueno, pero... Herbívoros, está también la berenjena, te digo, es decir, dentro de los herbívoros. No, pero es como de acerga. Pero eso es un bajón, para ti es un bajón, porque yo sé que tú eres un experto en lo que sería el macho ibérico, ¿no? Yo sí, yo sí. Has disertado mucho sobre eso, ¿no? Sí, yo soy de repartir, de aquí, o sea, de... O sea, por ejemplo, yo soy una persona muy aficionada a porno, lo sabe todo el mundo. ¿Lo dices así a las cosas? Sí, bueno, yo le llamo cine de sudor y cariño, o sea, lo que... Lo que viene a ser... Sí, bueno, pero... Para no decirlo... Claro, claro. Por si hay algún chaval despierto, llamémosle X. Yo digo, sé que... Yo soy de una persona, por ejemplo, que cuando te pilla tu pareja el DVD, se caen muchos pasos, ha pillado el DVD, yo voy a dar una serie de trucos, cuando te pilla el DVD X típico, tú tienes que decir de pronto, rápidamente, hacer este gesto de... Se la estoy guardando a Paco. Siempre Paco, siempre hay un Paco. Se la estoy guardando a Paco, porque he dicho, tú, cariño, digo, yo la guardo porque mi mujer es muy abierta para estas cosas, no eso. Por ejemplo, otras cosas, tú sabes que todas las películas se llaman, siempre le ponen una X, Gladiator X, Drácula X, pues esos DVDs que tienes en casa, le pones un esparadrapo a la X, eso cuela, nadie se va a enterar, ¿vale? No, 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 está muy bien, está muy bien. Pero atención, porque también puedes colar, las cosas porno las puedes colar, atención, porque tú puedes colar una peli porno, entre medias. ¿Cómo haces esto? Mira, atención, Malcom X, X-Men, Gladiator X, American History X, los X mandamientos, he colado una porno, no te has enterado. Claro. No te has enterado. No, la cara, no. Es verdad. Correcto. Claro, tú llevas el paquete a casa y ella dice, ¿y esto? Se ha colado, se ha colado, se ha colado. se ha colado. Y luego, bueno, pues con eso es un poco mi aportación. También le puedes ver porno, hay veces cuando ves porno en pareja, no lo recomiendo. No. No, porque ella siempre hace este gesto como de, ¿y ese tamaño? Ahí tienes que ser rápido y decir, eso está hecho por ordenador. ¿Eh? ¿Tú has visto Godzilla? Godzilla es una lagartija y le dan fotosol. Esto es lo mismo, ¿vale? Bueno, pero con el tema del porno de los japoneses, para no irnos todavía del tema, he hecho un vídeo de campaña humanitaria para la gente que se solidarice con estos pobres actores porno japoneses. Sí, te está afectando mucho este tema, ¿no? ¿Te he hecho polvo? Sí, ¿no? No, es verdad, yo hago toda la tarde súper raro. Sí, sí, ¿verdad? O sea, te has perdido buscando la sala de maquillaje, en toda la tarde no te hemos visto, pero has tenido tiempo para ir a la sala de editaje a hacer un vídeo, eso sí. La sala de edición y dale a, ¿cómo se llama la película esta del duende gordo? Dale a Rek y ya. Veamos la campaña que ha preparado Agustín Gómez. De la campaña, adelante. Este es el japonés medio y este es el típico actor porno japonés después de rodar una escena. Cada minuto que pasa, un actor porno japonés tiene que hacer el amor con 142 actrices. ¿Te parece justo? Puedes quedarte en casa mirando porno sueco, que no está nada mal, o hacer algo para cambiar esta dramática situación. Por solo 10 preservativos de la talla XS, puedes conseguir que los actores porno nipones recuperen las ganas de hacer rugir a sus pequeños Godzilla. A cambio, recibirás un DVD pirata con las mejores escenas del porno japonés. ¿A qué espera? ¿Apadrina a un actor porno japonés? ¿O te lo siento por mí?